Finisterre, una empresa del Grupo Mafre, con más de 50 años de experiencia a nivel nacional brindando servicios funerarios de alta calidad, con diferentes planes acordes a cada necesidad. Servicio funerario básico, servicio de cremación, servicio integral de cepelio, féretros, urnas y otros. Más de 20 asesores a su disposición las 24 horas del día y los 365 días del año, para cualquier eventualidad o consulta. Finisterre